Procederemos a entrevistar al médico veterinario Alfonso Arias, quien además es entrenador de caballos de carrera en el Hipódromo de Monterrico. Gracias a sus años de experiencia, usa la medicina veterinaria como un complemento importante en los entrenamientos de los pura sangre. Nos encontramos con el Dr. Alfonso Arias en el Hipódromo de Monterrico para hacer algunas preguntas. Doctor, ¿podría decirnos, como médico veterinario, qué beneficios le trajo esto al momento de entrenar a los caballos? Bueno, como médico veterinario tengo la ventaja de poder saber un poco mejor los límites del caballo para entrenarlo. Los caballos son atletas y tenemos un límite para poder exigirlos en el entrenamiento. Conocer la anatomía, las lesiones, todo tipo de problemas que pueda tener el caballo de carrera, permite saber si uno lo puede exigir en determinados tipos de entrenamiento de una manera más exigente o de una manera más calmada. Claro. ¿Cuáles son las principales patologías que se presentan en los entrenamientos? Bueno, como son caballos de carrera, son deportistas. Y básicamente las patologías más frecuentes en este tipo de animales son las del aparato locomotor. El caballo es un caballo normalmente de 400, 70, 500 kilos, que es un caballo grande, que tiene unas patas muy delgadas. Y por lo tanto son más expuestas a las lesiones. Dentro de estas lesiones hay fracturas que involucran los huesos, hay problemas oculares, hay problemas de ligamentos, que son las desmitis, o problemas de tendones, las tendinitis. Entonces esas son las principales patologías que el caballo de carrera tiene. Doctor, ¿podría explicarnos un poco cuál fue la motivación principal que usted tuvo para especializarse en los equinos? Bueno, me gustaron los caballos un poco también por herencia. Mi padre es entrenador hasta el día de hoy. Y cuando tuve contacto con los animales, la verdad, me gustaron. Siempre, desde chico, tuve bastante apego a los caballos. Siendo unos animales grandes, pareciera, ¿no? Que son un poco, digamos, uno puede tenerle cierto temor, ¿no? Pero en el día a día uno se da cuenta que el caballo es un animal dócil, que si uno lo trata bien, si lo maneja bien, el caballo sabe responder de la misma forma. Y, bueno, eso poco a poco se fue involucrando, las reacciones que tienen ante ciertos estímulos, ciertas, digamos, órdenes, ¿no? El caballo va, tiene una forma particular de reaccionar y eso es lo que prácticamente a los que estamos involucrados en esta afición, digamos, en esta parte de la veterinaria, nos agrada porque tenemos respuestas muy, muy particulares de estos animales. Y cuando usted observa una lesión grave que no se puede tratar, ¿cuál es el futuro de ese caballo? Bueno, ahora hay, digamos, diferentes instituciones o sitios donde puede ir este tipo de caballo, ¿no? Hay caballos, digamos, que pueden, por el tipo de lesión, si uno no es tan seria, uno lo puede destinar al polo, ¿no? Que es un poco un deporte, digamos, también, digamos, que requiere esfuerzo físico, pero que ciertas lesiones permiten hacerlo, ¿no? Y el caballo se recupera y puede hacer ese deporte. Después hay caballos de paseo, ¿no? Bastantes grupos de cuestas tienen sus lugares, digamos, fuera de Lima, donde caballos lo usan de paseo. También hay un hipódromo, digamos, en el sur, al sur del país, en Arequipa, donde algunos caballos van, ¿no? Y ahí es algo particular porque siendo un clima muy benigno para la solución de lesiones, por ser un clima frío y seco, caballos que acá han tenido lesiones más o menos severas, ellos allá pueden seguir compitiendo y pueden seguir corriendo, ¿no? Después hay los clubes de salto, diferentes cosas que podrían hacer los caballos, ¿no? Fuera del hipódromo de Monterrico, ya fuera de lo que es carrera de caballos. Doctor, para tener este campo de trabajo un poco mayor explicado, ¿podría decirnos cuáles son los roles o funciones que usted cumple aquí en el hipódromo de Monterrico? Bueno, como empezaste en la entrevista, ¿no? Tengo dos roles. El primero es ser entrenador de caballos de carrera y el segundo, digamos, que se complementa a ser veterinario, ¿no? El rol inicial, digamos, de entrenar es básicamente llevar al caballo a su mejor condición física para poder competir. Y en la parte veterinaria, digamos, es prevenir que el caballo se te lastime y cuando se lastima, darle todo el tiempo y el tratamiento básico para la recuperación de las lesiones. Son, digamos, dos roles que se complementan. El de veterinaria es mucho más rico, más extenso. Ves una variedad de casos, de situaciones, en las que tienes que tener, digamos, el manejo de poder, este... sin perder mucho tiempo, porque normalmente los caballos de carrera, los propietarios necesitan que el caballo rápidamente se reponga para poder competir. Claro. Manejarlo, darle el tratamiento que sea necesario, ¿no? Y para que el caballo se recupere y tenga una buena performanza. Y preventivamente también, digamos, ver caballos que estén en posible riesgo, disminuir el mismo entrenamiento, porque el caballo no se lastime y, bueno, alguna vez que esté recuperado, volver a hacer lo intenso que normalmente es el entrenamiento de caballo de carrera. Claro. ¿Qué satisfacciones personales ha logrado en el mundo de la hipica como médico veterinario? Bueno, la verdad que son muchas, ¿no? Muchas, eh... Poder llevar, digamos, a caballos con problemas al entrenamiento, ¿no? Digamos, sin arriesgar la salud de los caballos, eso creo que es la mayor satisfacción. Hemos podido tener, este, grandes caballos que, digamos, arrastraban ciertos problemas, ¿no? Y hemos podido, digamos, en base a planificar un tratamiento, un sistema, digamos, con el cual poder llevarlos a competir, el caballo ha podido lograr competir y en forma exitosa, ¿no? Eso es lo principal, creo, como médico veterinario que ha podido lograr. Doctor, ¿podría decirnos qué importante es el amanzamiento de un caballo antes de una carrera pública? Sí, es muy importante debido a que a un animal dócil, un animal bien amanzado, puede llevar, digamos, a desarrollar su mejor capacidad. Hemos visto muchos casos de que caballos con mucha capacidad, con grandes condiciones, no han podido completar, digamos, todo su mejor potencial en la pista, ¿no? Por un tema de indocilidades, por un tema de, digamos, de temor que el caballo arrastra durante el amanzamiento y que no lo saben, digamos, corregir los amanzadores, ¿no? Y es muy, muy importante. El caballo es un animal, digamos, que va por primera vez a la pista y no sabe lo que va a pasar, no sabe a dónde lo está llevando, va al partidor, es un sitio muy cerrado, pequeño, que se siente medio enclaustrado y es fácil que tengan temor, ¿no? Entonces, todas esas cosas, si uno no tiene la paciencia, si el amanzador no tiene la capacidad y el manejo para poder resolverlos, al final ocasionan que sea un caballo indócil, un caballo que no quiere correr, un caballo que ante cualquier pequeño susto, cualquier eventualidad, se termine, digamos, la decisión de negarse a correr o tener alguna maña de como abrirse o como hacer cualquier rareza dentro de la competencia. Entonces, no acaba de completar, digamos, su capacidad corredora, ¿no? ¿La característica de ser dócil viene acompañada con la característica de ser social en un caballo? ¿O viene a ser separado? Bueno, ser social, digamos, con las personas que lo manejan, ¿no? Y, digamos, no está del todo ligado, pero sí tiene en algunos puntos en los que coinciden, ¿no? Ser dócil, básicamente, ante el jinete, ¿no? Porque el jinete, el que lo monta, es el que debe, digamos, saber llevarlo al caballo y el caballo debe ser las órdenes que le dan, ¿no? En esa parte, digamos, el jinete, esa parte del amanzamiento del caballo es uno, ¿no? Y la parte social, digamos, del caballo, socializar con las personas que lo atienden, que lo cuidan o que vienen a verlo simplemente porque son los propietarios, digamos, es otra parte, ¿no? Entonces, son dos puntos diferentes, pero que en algún determinado momento se juntan y tienen algunas coincidencias. Claro. Y, bueno, para finalizar con la entrevista, ¿podría dar algún consejo a los futuros médicos veterinarios de la Universidad Ricardo Palma? Sí, bueno, la verdad, decirles que este es un mundo apasionante. Trabajar con caballos es algo que no muchos tenemos la oportunidad y, digamos, el gusto de poder hacerlo. Es un... es el animal... el caballo es un animal muy dócil, muy noble, ¿no? Él compite, sabe esforzarse para lograr una victoria y, a su vez, también es un caballo que ante un buen trato, él reacciona de una buena forma, ¿no? Es un mundo, digamos, que vale la pena conocer y el que se involucre con caballos de carrera finalmente va a saber lo que se trata del caballo, ¿no? La condición que tiene, el carácter que tiene, varios tipos de caracteres que tienen ellos. O sea, es un mundo muy, muy apasionante que la verdad que se los recomiendo. Muchas gracias, doctor Alfonso, por su tiempo. Sentado. Sentado. Gracias por ver el video